Para mí, en específico, el poder superar y descender más de 100 metros de profundidad con una sola respiración, para mí en lo particular, ha sido el logro más alto, el más grande, porque pocas personas en el mundo lo han podido hacer, hay más de 12 personas en el mundo, en toda la historia, en mi modalidad, que es peso constante con aletas, bajar aleteando. Eso me coloca dentro del top 10 del ranking mundial y en el mexicano más profundo de todos los tiempos. No hay otra persona en México que pueda bajar más de 100 metros de profundidad con una sola respiración. Él es Alejandro Lemos, actual campeón mexicano de buceo libre en todas las modalidades de apnea o freediving. ¿Pero en qué consiste esta disciplina o deporte? Es un deporte que te beneficia en salud, en conocimientos, el poder estar con tus elementos o con los elementos naturales más de cerca y que te proporcione esas herramientas para que no tengas miedo de entrar al agua o no tengas miedo de poder sumergirte en el agua. Te sientas más cómodo, el freediving es una herramienta independiente a si ya eres bus o si ya eres nadador. Eso te proporciona habilidades para estar bajo el agua. Hay gente que nada muy bien, pero no puede sumergirse ni dos metros, no sabe cómo hacerlo. Y es capaz de nadar kilómetros o a nadar muy rápido y no lo sabe hacer. Es un elemento o una herramienta que te aporta. Lemus comentó que la apnea es un deporte que nació en México, hace 13 o 14 años, y está estructurado con reglamentos para la recreación y competencias. En piscina existen tres modalidades. La primera, digamoslo así, que es el jueguito que todos jugamos de niños, que a ver quién aguanta más la respiración. Se llama apnea estática. Flotando en la superficie, con la cara dentro del agua, sin moverte, el objetivo es sostener la respiración el mayor tiempo posible. ¿Quién gana? ¿Quién haga más tiempo? Y en la piscina también existe otra modalidad que se llama apnea dinámica. Por abajo del agua, avanzar el mayor número de metros posibles, con aletas, con el uso de algún dispositivo como esto, que es una monoleta, o con aletas como las que conocemos, pero largas. Se llama apnea dinámica con aletas. Y existe la misma modalidad, pero no usas aletas, simple y sencillamente usas tus manos y tus piernas para hacer esta modalidad, avanzar la mayor distancia posible, bajo el agua, por supuesto, sin respirar. Se llama apnea dinámica sin aletas. El freediving requiere de una preparación física y mental. El deporte de la apnea es como cualquier otro deporte. Se necesita ir a correr, ir a nadar, hacer bicicleta, gimnasio, lo que sea, pero necesitas mucha preparación en específico. Preparación mental y preparación de la cuestión respiratoria. Necesitas hacer muchos ejercicios de respiración, aprender un poco de yoga, aprender un poco de meditación, lo que necesitas es estar relajado. Independientemente de la condición física que tengas o de la posición hidrodinámica que tengas, tú necesitas entrenar tu cuerpo para dos cosas, para soportar el nivel bajo de oxígeno y el nivel alto de CO2. El deportista explicó que la apnea se practica en dos fases, el competitivo y el recreativo. Hay gente que aprende y aprende a hacerlo porque quiere bajar a ver pececitos a 10 metros y es perfectamente válido. Para no tener que ponerse un tanque, aprendes y lo puedes hacer perfectamente. O la gente que le gusta, lo adquiere como deporte, como disciplina y empieza a competir. Alejandro Lemus indicó que la apnea o freediving es un deporte que en México se puede practicar de manera amplia y segura. Gracias por ver el video.